Hoy tenemos un participante de los barrios altos de Bucaramanga, señoras y señores, representando al barrio, desde la cumbre, el señor Camilo Mechudo. ¡Fuerte la aplausa para Camilo! Buenas noches, buenas noches. Debo confesarles que es mi primera vez en un concurso y las primeras veces me ponen bastante nervioso. Sobre todo esto me recuerda a mi primera vez porque no sé si voy a poder cumplir con los cinco minutos que prometí. Pero si es como mi primera vez, entonces les aseguro que van a haber dos buenos. Yo estoy obviamente nervioso porque venían personas de todas las partes de Colombia que tenían mucho nivel y mucho camino en esto de la comedia, incluso algunos discapacitados y eso hace que ustedes tengan más empatías con ellos. Vino una persona que tenía la mitad de su cuerpo paralizado, vino una persona a la que le faltaba una pierna, se especuló que también iba a venir un costeño. El costeño nunca llegó y lo que quiero dejar es un mensaje importante con personas como Osman y es que tener distrofia muscular es mejor que ser costeño. Les comento, a mí me conocen como Camilo Arenales, pero en realidad me dicen todos Camilo Mechudo por obvias razones. Y mi papá me preguntó sin asco, oiga, ¿usted por qué se hace tantas guabonadas en el pelo? Yo le digo, no, lo que pasa es que me quiero parecer a mis cantantes favoritos, Lil Pip, Ghost Me, XX Tentación. Y él me dijo, no los conozco, pero sí se parece uno. Y yo, ¿a cuál? A Patricia Terán. Y el man empezó a hacerme bullying con eso, no, que Patricia Terán la ve la losa, no, Patricia Terán, que haga seo. Un día de tanto ver televisión salió con una guanada, Camilo, cántese una a ver si usted sí se llama. Y yo como no respete, yo ya tengo 21 años, y él me dijo, cante culcagado que esta es mi casa y usted sigue siendo un mantenido, no se haga cascar. Y yo, ¿por qué lo vine a conocer, señor? Como dijo Jairo, yo efectivamente vengo de Barrio Alto, La Cumbre, pero aunque ustedes no lo crean, yo estudio en La Javeriana. Pero no, no tengo plata, yo soy pobre, soy pilo paga. Y digamos que en un ecosistema como La Cumbre, terminar en La Javeriana, eso es como ver Pagos Rangers en un pesebre. Eso es como ponerle guaracha a un bautizo. Es más, coger a alguien de La Cumbre y meterlo en La Javeriana, es como coger un camarón y decir, echemosle al mute, ¿no? ¿Qué hijueputas? Y yo como soy un tipo extraño, siempre he tenido problemas para socializar con las personas. Y me pasaban La Cumbre, me pasaban La Javeriana, y en La Cumbre, yo era un tipo marginado y para, digamos, que sobrevivir, quise hablarle al más popular de La Cumbre, que era Edison, tenía 18 años, había repetido cuatro veces quinto y tres antecedentes penales. Y yo llegué y le dije, ¿será que puedo juntarme con ustedes? Y él me dijo, uy menorcito, pero es que usted está muy chinche. Y yo, no, yo quiero tener amigos. Y él me dijo, ¿usted sí sabe de carros? Y yo, claro, en mi casa tengo juguetes. Entonces me dijo, listo, caiga a la cancha a las once de la noche. Yo me fui a mi casa pensando, claro, la gente se habla mierda, ¿no? Diciendo que estos son matones, que apuñalan, que son dealers, iban a jugar carritos a la cancha de arena. Y yo me fui a la cancha de arena con un juguete. Y cuando llego me entero que un carro en Bucaramanga, y digamos que específicamente en La Cumbre, es este artefacto tubular plástico que tiene una cubierta de aluminio, una tapa y bazuco por dentro. La de Elson tenía una tapa de Coca-Cola, porque yo sí creo que ese es el sabor de la felicidad. Y me dice, ¿y su carro? Y yo estaba ahí con un Hot Wheels. Y fui de picado con una figura de Juan Pablo Montoya. Y cuando él empieza a trabarse, yo digo, no, estos manes están trabados, no me van a decir nada. Y me fumé mi Hot Wheels. Nadie me habló porque fue loco que se fumó un Hot Wheels. Pero cuando llegué a la Javeriana, dije, esta mierda no me pasa dos veces. Y fui a hablarle al más popular de la Javeriana, que era Eduard. Y yo llegué y le dije, pana, lo que pasa es que yo vengo de Santander, no tengo muchos amigos, necesito gente con quien parchar. Y él me dijo, ¿breves? Y me miró con esos ojos de, ¿qué hace este muto en el, aquí, hueón, qué hace este camarón en el muto? Y llego yo y le digo, ¿en serio, necesito gente con quien parchar? Y él me dice, pues, hueón, ¿tú sí sabes de carros? Y yo, Ah, esta mierda no me pasa dos veces. Entonces, me dijo, caiga la 170 que vamos a hacer piques ilegales. Ay, me cagué mi chiste, marica. Supongamos que eso no pasó. ¿Sí? No, no, cabrón, no. Ya, voy a contar chistes. Ya, ya, ya. Llegó y me dijo, no, caiga la 170. Y yo llegué a pie y ellos llegaron en Mercedes, Volvo. Y me dijo, huevón, aquí se vienen los piques ilegales. Me dijo, huevón, vamos a hacer piques. ¿Usted por qué se vino a pie? ¿Dónde está su carro? Señoras y señores. Desde los consultorios de la psicología. A la tarima con ustedes el señor. Carlos, fuerte aplauso para Carlos. Arriba, Carlos, vamos. Hola, buenas noches. Como Jairo lo dijo, sí, soy psicólogo clínico. Mi nombre es Carlos Fernando. Y me caga mi hijo de puta nombre. Aparte, es un nombre muy común. Cada uno conoce como mínimo de dos a tres Carlos. Eso, mejor dicho, todo el mundo. Y el segundo motivo por el cual no me gusta mi nombre es porque le pregunto a mi mamá, mamá, este venga, ¿por qué Carlos Fernando? ¿Por qué ese nombre? Y mi mamá, ahí. Lo que pasa es que en la época de juventud fue mi primer amor, fue mi primer hombre. Con él, con él perdí la virtud. Y yo, ah, jueputa, con razón mi papá me ha odiado toda la vida. Claro, su primer hijo. Y cuando salimos me decía, ¡Pss, pss, hey, chino, venga, acá, el primero! El que se llamaba como el hijueputa ese. ¡Venga, pa' acá! Parse, ¿qué le hizo Carlos Fernando a mi mamá para que le pusiera el nombre al primer hijo? ¿Qué tipo de fetiche raro tiene esa señora? ¿Y que mi papá se llame Carlos Alberto? Ahí hay una vaina rarísima con los Carlos, güeyón. Eso no es normal. Básicamente, por ella estudié psicología. Ahí está el motivo. Y ahorita saliendo toda esta vaina de la pandemia, pues me dio COVID, me dio COVID, me dio duro. Terminé con mi ex. Eso sí casi me mata, jueputa. Afortunadamente no me gustan los puentes y sufro de vértigo. Si no hay, ¡Shao, Juliana! Y pues no. Pero yo como todo psicólogo, experto en la salud mental, hice lo que tenía que hacer. Me descargué Tinder. Y llego, me descargó Tinder, Tim, Pan, Mash. De una a lo que vinimos, vamos, motel, tine. Estoy yo allá. ¿Cuál pasó? Bacana. Tú es un tote, mija, ¿no? Terminamos y apenas terminamos, la muchacha. ¡Ay, no, Luis! ¡Luis, no! Y yo, ¡uy, no! ¿Qué pasó? Y yo, ¡no! Venga, ¿cómo así? ¿Cuál Luis? ¡Luis Carlos! Otro hijo de puta, ¡Carlos, marica! ¡No, a lo bien! Y le digo, no, pero ¿ven qué pasó? Es que hace, hace tres días terminé con él. Y ahora me siento mal. Entonces, y empezó a atacar llorada. Entonces yo llegué y la senté ahí en la silla, el amor. Y yo me senté en el borde de la cama. ¿Cómo te sientes en este momento? No era incómoda la situación para nada. Cuéntame, ¿qué es lo que más extrañas de él? Y claro, y empezó ya a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y cuando me doy cuenta, yo, ¡uy, marica! ¿Me cobraron el polvo? Me pusieron a trabajar en un motel en bola, qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, pasó, tal. Yo me fui placentero, ya me fui tranquila, todos felices. A los 15 días me llaman. Hola, Carlos. No, que para vernos. Y yo, si ve a mi hija el tote. Tote le hace su función. Claro, yo llego, la busco a la casa, a ti. Llegamos al motel, ella entra primero. Yo llego, cierro la puerta, yo ya estoy listo. ¿Usted qué hace ahí sentada? Tengo una situación acá que, ¿con eso no va? Entonces llega y me dice como que, Carlos, es que la verdad, el sexo, el sexo, no estuvo bueno. Ay, pero la terapia, no sabes cuánto me ayudaste. En serio, yo vine para que me hicieras terapia. Entonces yo, ¡listo! Pero si estoy en cuenta. A mí yo, no, mira, toma de una vez. Y me di cuenta que soy mejor psicólogo que polvo. Y que gonorrea. Muchísimas gracias, mi nombre es Carlos Rincón.